Estoy en mi cama, me siento cansado Se siente tan lindo tenerte a mi lado Besando tu espalda y tu cuello Esto no ha terminado Me tocas el cuerpo, eres tan divina Te beso el ombligo, la piel se te china Después de hacer tanto agasajo Una pose atrevida Son travesuras de amor Yo le llamo seducción Son dos hormonas de cuerpos distintos Que unen sus fuerzas con toda pasión Son travesuras de amor Yo le llamo seducción Cuando mi cuerpo penetra en tu cuerpo Hacemos el sexo con toda pasión Por la satisfacción Cambiamos de pose Ya estamos sudados Después de seis veces Ya estamos cansados Ya conozco bien la rutina Esto es solo un descanso Te beso la frente Ya estoy preparado Te soplo la espalda Todo acomodado Te jalo del pelo Y te muerdo Y me gritas Te amo Son travesuras de amor Yo le llamo seducción Son dos hormonas de cuerpos distintos Que unen sus fuerzas con toda pasión Son travesuras de amor Yo le llamo seducción Cuando mi cuerpo penetra en tu cuerpo Hacemos el sexo con toda pasión Por la satisfacción Atraviesa, eh Atraviesa, eh